John Carpenter pasó a la historia como el primer concursante ganador del premio mayor en la historia de quien quiere ser millonario. Pero a pesar de no haber utilizado ningún comodín, finalmente John utilizó el de la llamada telefónica. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. Nacido en 1967, John Carpenter participó en Quien Quiere Ser Millonario el 20 de noviembre de 1999. El agente de cobranza de Internal Revenue Service en Handem, Connecticut, apareció aquella noche ante las cámaras de un programa que hasta entonces no había tenido ningún ganador del premio mayor. Quien Quiere Ser Millonario hizo por primera vez su aparición en 1998 en el Reino Unido, siendo la idea tomada por distintos países para hacer sus propias versiones. Un año después de que el programa acelera al aire, la versión estadounidense le daría el primer ganador del premio mayor, siendo el concursante de aquel 20 de noviembre el que tenía en sus manos ya un millón de dólares desde la primera pregunta sin saberlo aún. John Carpenter, como todo concursante, tenía la opción de que en caso de no saber una respuesta o de tener una duda al respecto, poder utilizar alguno de los tres comodines. Continuando con el juego, John contestaba correctamente y en ocasiones sin siquiera titubear, pero sin usar ni uno de los tres comodines, Carpenter tenía no solo a la audiencia sorprendida, sino al mismo anfitrión que no podía creer que el concursante estaba a punto de lograr algo increíble. Pero fue en los últimos cinco minutos del programa que la tensión se hizo presente y cada vez se acrecentó más. Entre nerviosismo e incertidumbre por el avance sin tener idea de cuál sería la siguiente pregunta cada vez, John Carpenter continuó su camino hasta encontrarse cara a cara con la pregunta final. Sin haber usado un solo comodín, John había llegado al punto crucial en donde podía perderlo todo o ser millonario. Ah, aquí está, una pregunta de un millón de dólares, así que si estás listo, vamos a ir por el millón. ¿Cuál de estos presidentes de Estados Unidos apareció en la serie de serie Laugh-In? Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter, Gerald Ford. Pero todo se torna dramático al momento en el que John decide utilizar el comodín de la llamada telefónica para decirle a su padre algo en demasía peculiar. Yo me gustaría llamar mis padres ahora mismo, usar mi vida, llamar mis padres. ¿Cuáles son los nombres? Mi padre, voy a hablar con mi padre. Tenemos tu hijo John con nosotros ahora mismo. Él está haciendo bastante bien. Bien. Él ha ganado un millón de dólares. Wow. Y él va a un millón de dólares. Hola, padre. Hola. Uh, and I really need your help, but I just wanted to let you know that I'm going to win the million dollars. Uh, because the U.S. president appeared on Laugh-In is Richard Nixon, that's my final answer. Well, what can I say except Debbie, you're going to Paris, and this is the final answer heard all around the world. He's won a million dollars. Desde aquel momento, John Carpenter pasó a la historia como el primer concursante de la serie en cualquiera de sus versiones, en ganar el premio mayor y además sin utilizar ni un solo comodín. Y cuando se le cuestionó sobre el poder del dinero y cómo es que éste influía en la felicidad, Carpenter contestó, El dinero no cambia tu vida, lo que sucede después, quizá. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. El dinero no cambia tu vida, lo que sucede, 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 lo que sucede. Gracias por ver el video.